la costumbre de mirar siempre nuestro reloj a la derecha. Señores, en este viernes diecisiete de mayo, vamos a continuar en nuestra ronda de comentarios, es el momento de dar los buenos días a Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis, y saludos a nuestros amigos aquí de la mesa de discusión en la Z ciento uno, a los que están y a los que no están, y a los que están lejos, abrazos, señores, gracias a esa audiencia que está con nosotros, y que en estos días hemos tenido muchísimo contacto porque con el tema de elecciones y todo eso, uno ha tenido que mirar hacia otros países para chequear el tema de esa diáspora que está pendiente de lo que pase paso a paso, y de las elecciones que son este domingo diecinueve de mayo, y yo siento que hay una gran motivación, tanto en el país como fuera del país, para la gente ir a ejercer ese poder que le da el voto. Nosotros en la Z ciento uno vamos a estar en una cobertura continua con este excelente equipo de profesionales que va a darle seguimiento desde el inicio hasta el final, hasta que tengamos resultados no solamente presidenciales, sino también congresuales de las elecciones que se darán este domingo. Y miren, a propósito de elecciones, nosotros analizando mucho el escenario y sabiendo que ya en el día de hoy no podemos hablar de de esas discusiones álgidas que se nos han presentado en los últimos días sobre partidos y propuestas políticas, hay que hablar de algo importante que tiene mucho que ver con las elecciones, el voto de los muertos. El voto de los muertos ¿Por qué? Porque ha sido en otros años, ya gracias a Dios no es una discusión importante dentro de del proceso, pero en otros años nos asaltaba la inquietud de que si votan los muertos, de 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 si las cédulas, de de si no sé qué, y con la pérdida de algunos familiares, he tenido que analizar muchos escenarios y hacer esas comparaciones. Por ejemplo, en Holanda, basta con tú llevar el certificado de defunción al ayuntamiento, y el ayuntamiento se encarga de hacer todas las diligencias del lugar para que todos los estamentos que tienen que ver con esa persona, con ese ciudadano, esos estamentos reciban esa notificación y automáticamente los sistemas generen toda esa esa constancia de que esa persona falleció, y con eso se finaliza el tema de los seguros, el tema de las pensiones, el tema de la participación social, incluso el tema de la participación en caso de que esa persona tenga algún tipo de función en iglesias, en clubes, en incluso para actividades deportivas, todo está enlazado. Nosotros tenemos una gran carencia en la República Dominicana de ese tipo de cosas, y uno lo va viendo desde que hay que llevar esa certificación a los bancos, hay que llevar esas certificaciones a los estamentos estatales, a las universidades, hay que llevarlo a todo individualmente, cuando perfectamente tú pudieras tener un enlace de una especie de registro único, donde bastaría con llevarlo a una entidad correspondiente, para que esa entidad se encargue de repartir a todas las demás, tanto públicas como privadas, el hecho de que esa persona ya falleció, y de que muchas de las acciones que esa persona tenía en vida, tienen que ser suspendidas. ¿Por qué? Porque miren, primero, usted va generando deudas con una cuenta telefónica, que si esa, si la familia no va y lleva esa certificación a una, a una telefónica donde tenía el servicio, no le dan de baja, y esa persona, aún fallecida, sigue generando, generando cuentas, que pudiera de alguna manera tener, sea por ignorancia, o por una serie de elementos, pudiera tener que cargar algún familiar cercano con esas cuentas. Entonces, partiendo de las cosas prácticamente elementales, pero hay otras cosas un poquito más, más profundas, que usted solamente la descubre cuando ese familiar muere, y cuando usted comienza a ordenar papeles, y a ordenar situaciones, a ordenar escenarios en los que esa persona participaba. Pero vamos a uno muy particular, que me tomé la libertad de investigar estos días, pensando en el voto de los muertos, pensando en las pérdidas familiares, y pensando en cómo el ser humano tiene que cerrar ciclos. Señores, el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es tan serio que en otros países ha terminado en los tribunales para que los dueños de plataformas, esas plataformas donde la gente tiene una participación y una exposición muy grande, puedan dar de baja a una persona que falleció. Y me tomé la libertad de chequear algunas plataformas, buscando las plataformas de familiares, me tomé la libertad de chequear algunas plataformas de gente tan famosa como Juan de los Santos. Las plataformas digitales, señores, tienen las cuentas de Juan de los Santos activas, pero así tienen cuentas de famosos como Johnny Ventura, las tienen todas activas. ¿Y qué pasa con esas notificaciones que te llegan? ¿Qué pasa con esas notificaciones de que esta persona cumple años, de que le felicite? Y mucha gente se toma el tiempo, aún sabiendo que esa persona falleció, de ponerle un mensaje de cumpleaños. Pero esto resulta perturbador para muchas personas. Y hay historias, por ejemplo, en el portal de BBC Mundos, tú puedes leer historias de gente que ha terminado en los tribunales por lo perturbador que les resulta entrar a la página de su familiar cuando le llega una notificación que cumpleaños y encontrar decenas de mensajes de personas que saben que está muerto y le quieren mandar un mensaje al más allá, o personas que no saben que esa persona murió, y que le quieren agradar con un mensaje, pero para la familia emocionalmente puede resultar perturbador, puede resultar nocivo, pero antes de que me interrumpa Rosendo, hay un punto fundamental, señores. Porque yo lo que te quería decir era. No, 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 yo. Que lo peligroso sería que tú le mande un mensaje al más allá y entonces él te responda. Bueno, pero eso es más perturbador. Hay un cuento famoso de un individuo que dijo de que, ¿y qué de la vida de fulano? Un comunicador que había muerto. Tengo mucho que no lo oigo y alguien le dijo, bueno, si lo oyes, sal corriendo. Por eso era que no quería dejar que Rosendo interviniera, porque te interrumpo el comentario. Lo hierro de mi camino. Yo lo conozco. Es que es lógico, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, o sea, gente que sabe que una persona falleció y le manda mensajes de felicitación. Sí, sí, sí. El lío que te responde. Sí, pero lo hacen incluso. Señores, Selena Quintanilla tiene páginas. Selena no estaba. Selena murió antes de que de la explosión de las redes sociales. ¿Cuatro o noventa y cinco? No, no, es noventa y cinco, si mal no recuerdo. Abril. Ella murió antes de la explosión de las redes sociales y todavía la gente le pone. Ahí tú lo entiendes porque, bueno, son famosos, cuya memoria, que no sé qué, y la gente se quiere hacer presente. Ahí entra el famoso tema. Hay redes sociales que tienen protocolos establecidos, pero va a depender mucho de, como tú dices, el nivel de celebridad, si es una marca que se prefiere conservar, y el nivel de interés que puedan tener los familiares. Pero las empresas tienen algunos protocolos. La mayoría de plataformas, la mayoría de plataformas tiene protocolos, pero un poquito más adelante. La huella digital es sumamente difícil de borrar, sumamente difícil. Claro, pero la mayoría de redes sociales tiene protocolos. Hay otras redes sociales que están discutiendo con sus consejos de cómo vamos a establecer los protocolos, porque es una prerrogativa que solamente la tiene un familiar cercano. Pero, ¿cómo tú puedes comprobar ante una plataforma digital, tu familiaridad y la confianza, o el poder que te haya dado esa persona en vida, para que tú tengas la potestad de solicitar lo que va a pasar con esa red social? Señores, la discusión es muy seria. Se puede testar, ¿tú sabías? Claro que sí. Se puede colocar dentro. Sí, pero déjame, déjame que vamos a llegar, a llegar ahí, porque este es un tema serio. Yo sé que, yo sabía, yo sabía que Rosendo siempre viene con una vaina. Por eso no quería que él me interrumpiera, porque estoy hablando de un tema serio y doloroso, y Rosendo termina haciendo que uno se ría, porque Rosendo es así. Pero es posible. Pero, ya, pero Rosendo. Pero miren, señores, no, es un tema serio, es un tema serio, porque, miren, hay un punto fundamental. Las redes sociales tienen una parte que no necesariamente usted quiere compartir con un familiar, aunque ese familiar tenga la potestad de solicitar a la plataforma que usted, que ya saquen de línea su perfil, y es los mensajes privados. En esos mensajes privados, a donde en caso de esa persona tendría acceso, probablemente sea un acceso que la persona fallecida no quiere que esté en manos de esas personas. Hay gente, por ejemplo, que independientemente de que le puede dar la clave a sus hijos, no quiere que sus hijos tengan acceso a ese punto que es muy personal, y que probablemente ahí usted tiene conversaciones, porque en muchas de esas redes sociales la gente no sabe o no tiene la forma de borrar esas conversaciones, esas conversaciones privadas que tiene con conocidos o con extraños en redes sociales, y es peligroso para muchos que esto esté en manos de gente cuyo control ellos ya no tienen porque pasaron a otro plano. Entonces, la discusión con el tema de las redes sociales, el algoritmo no sabe si esa persona está viva o no está viva. El algoritmo sigue mandando las notificaciones, sigue mandando incluso las sugerencias. Señores, y óyeme una cosa, Rosendo, es difícil cuando a ti te llega una notificación de... fulanito, espérate. Tu suscripción de OnlyFans ha cesado. No, 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 pero la notificación de Susana, fulanito, quiere, quiere ser tu amigo. Ay, sí, amiga pasada. Y tú dices, ¡ah! ¿A esta altura de juego? No. Hablamos con una cuija, pero no por ahí. Espérate. Óyeme, entonces, señores, es perturbador. Esa discusión se está tornando muy seria porque a medida en que la gente tiene más información, les reclama más a las plataformas plataformas digitales. Independientemente de que hay personas que quieren que permanezca el legado de su familiar vivo, vía una red social, no quieren que este tipo de cosas puedan de alguna manera presentarse ante, ante, ante otras personas o presentarse de repente donde a ti, porque puede ser perturbador. Entonces, la gente necesita información sobre lo que maneja, pero además, usted tiene que que informarse, porque cualquier cosa, si cualquier cosa puede pasarle a usted, usted quiere tener las previsiones del lugar. Usted puede hacer un testamento delegando en una persona determinada, usted puede enviarle ese testamento a la red social, si en caso de que me pasara, esta persona tiene la potestad de solicitar el cese de mis redes sociales, el cierre de mis perfiles, incluso la eliminación de todo el rastro digital. lo tiene en redes sociales como Facebook e Instagram, y también threads, que pertenece a la misma plataforma, pero no todas tienen eso. Ahora, el protocolo para tú lograr que validen esa información de que tú puedas, o tienes el poder para cancelar el perfil de una, de un familiar o de un amigo, de una persona de tu extrema confianza, tú tienes que demostrarlo mandando una serie de documentos, y sometiéndote a un tiempo que se toma en la plataforma para analizar si procede cerrar ese perfil. Entonces, aparte de eso, usted quiere de alguna manera preservar fotografías, preservar mensajes, preservar algunos de los recuerdos que ese familiar tiene ahí. Usted también tiene que comunicarle formalmente a la plataforma, porque usted personalmente no puede bajar toda esa información. Entonces, eso podría hacerlo la plataforma, pero todo eso está regido por un protocolo, que mientras usted no pierde un familiar, usted no sabe de eso, usted no se interesa, ni entiende la importancia que puede tener ese tema. Dime, Fernando, que usted... Me pasó hace un tiempito, ¿no? Que una persona muy cercana, muy querida, falleció. Y de repente a mí me entró una llamada. Te está llamando fulal. No, en serio. No sé, no, de por Dios. Me entró una llamada de esa persona. Oye, porque es otra vaina. Yo tengo el número registrado con su nombre. Uno de los hijos se quedó con el teléfono. Y tú no lo cambiaste, ¿no? No, o sea, el hijo se quedó con el teléfono de su papá. Y tú tienes registrado. Cuando falleció, yo tengo el papá registrado, con su nombre. Y la persona falleció y de repente... ¡Es el diablo! Espérate. A las dos de la noche. No, coño, bueno. Hay problemas. O sea, eso también pasa con los teléfonos. Yo entiendo que cuando pase, que va a pasar, retire eso, retire ese número y evítele a usted mismo que va a evitar cosas. Porque a lo mejor alguien va a llamar a esa persona también y el hijo tiene el teléfono. Porque no se ha enterado que falleció. O también gente que manda mensajes. Tú sabes que hay gente que te pone mensajes. José Luis, tal, 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 tal cosa. Y se quedan esperando una respuesta. No, y depende del mensaje. O, señores. Te esperamos aquí la semana que viene. No, pero en la noche está de una llamada de furado. Pero, señores, miren otra cosa sumamente delicada. Es duro. Ven pronto. Miren otra cosa sumamente delicada. Yo siempre digo, yo siempre digo, señores, usted tiene que tratar de vivir bien. Porque cuando la gente se muere, todo el mundo quiere morirse bien. Claro. Todo el mundo quiere que su legado sea respetado. Pero cuando tú te mueres y comienza a salir ese monstruo de debajo de la tierra. Sí, sí, sí. Comienzan a darse cuenta que tú tienes deuda aquí, allá y acuyá. Comienzan a darse cuenta que entran llamadas extrañas con mensajes extraños a la quimbamba de la noche. Aparecieron. O comienzan a entrar. Que tú no sabías. A tu rastro de Google y ven que entras a unas páginas sospechosas. Y se lo estoy diciendo sobre todo a estos varones que muchas veces hacen y deshacen pensando que no se van a morir nunca. Señores, usted tiene que tratar de que al final de su vida no salgan sorpresas que en vez de la gente hacerte una oración para que descanse en paz, te diga que te lleve el diablo. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!